Yo te quiero mostrar un espléndido mundo Mi princesa sin corazón te deja al fin soñar Yo te puedo enseñar miles de maravillas Si esta alfombra nos guía en un vuelo sin final Un mundo ideal, tan fascinante y sin igual Nadie nos detendrá ni impedirá soñar en nuestras vidas Un mundo ideal, tan deslumbrante y especial Siento que junto a ti espero al fin Que un nuevo mundo puedo imaginar Asombrosa visión, siento un fuerte latido Vuelo a un nuevo destino, como una de libertad Un mundo ideal, un cielo inmenso en mi Soy como aquella luz del lujo hogar Y ahora es imposible echarse atrás Me sorprende mirar un horizonte a mi Cada instante algo nuevo, nada nos detendrá Ni impedirá que el mundo sea un lugar para soñar Un mundo ideal, un mundo ideal Que compartir, que compartir Por descubrir, por alcanzar Por ti, por mí Un mundo ideal, tan deslumbrante y especial